hoy estamos quitando el motor de un toyota cambris aquí estamos trabajando, este día voy quitando este motor que se va a vender el toyota cambris, aquí estamos en el proceso de desmontarlo ahí está el auto no está chocado, como a lo pintaron estamos quitando el combustidor eso no camarada, ahí anda llorando ya el carro, anda tirando la sangre le estamos quitando las mangueras ya casi cayendo, ya cayó al suelo, falta quitar otro poquito ese es nuestro estilo pues, de desarmar sus carros no somos mecánicos, somos destructores, profesionales para destruirlos para algo somos y los quitamos para vender también el patrón trabajando, abrí la puerta de su carro las páginas, todo esto es donde este pecho es que te amo mucho star MATT Mafft dé Shane